Hola familia, es hora de ver quiénes serán los tres ganadores del sorteo para celebrar los 250 seguidores en el canal de YouTube. Solamente 19 miembros llenaron el formulario, eso quiere decir que estos 19 jugadores tendrán una buena posibilidad de ganarse uno de los tres premios. Le daré vuelta a la rueda para ver quién es el primer ganador. Mucha suerte a todos, gracias por ver los videos y por su apoyo. Y le damos vuelta, ¿quién será el primer ganador? Tenemos a Jim8974, felicidades. Veamos quién será el segundo ganador del sorteo. Y le damos vuelta a la rueda. ¡Santi anda de suerte! En el evento que hicimos la semana pasada, si mal no recuerdo, semana y media, donde también regalamos en el canal de Discord dos propiedades y dos Sparks. Creo que Santi se ganó un Sparks por una semana. Muchas, muchas felicidades. Pregúntenle cuál es su secreto cuando lo vean en el Discord. Vamos a ver quién será el tercer ganador. Le damos vuelta. El último premio será el segundo ganador. El último premio será para... Uy, miren nomás. La ovejita ganó por un pelito nomás. Apenitas y le ganó a Willy Cash. No se preocupen si no fueron ganadores, porque estamos planeando hacer otros sorteos durante el mes de diciembre, este mes, en el canal de Discord. Así que los esperamos allá y les dejaré el link en la descripción de este video. Una vez más, muchas gracias familia por el apoyo. No se les olvide dejarle un like al video. Prenan la campanita para que no se pierdan de otros sorteos. Si tienen alguna recomendación para algún video, déjenmelo saber y con gusto trataré de hacerlo. Bueno familia, hasta luego y nos vemos despuesito en el metaverso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!